Excelente tarde, alumnos y alumnas de la licenciatura en Ciencias de la Educación de Haller Online. Sean bienvenidos a una asesoría más de estas tres materias. Recuerden que estamos llevando tecnología educativa, didáctica general y planeación estratégica. Ya estamos en los últimos días del cuatrimestre, ya estamos por concluirlo. Y por ello recuerden que les comenté que estos últimos, las últimos tres martes se iba a trabajar una materia por sesión. ¿De acuerdo? La sesión pasada tomamos lo que fue tecnología educativa. El día de hoy vamos a trabajar con didáctica general y terminaremos el siguiente martes con planeación estratégica. El último martes de agosto es para su semana de recuperación. Entonces, por ello es que terminaríamos ya la siguiente sesión. Vamos a dar inicio entonces a la asesoría de hoy. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y que hayan iniciado excelente esta segunda semana de agosto. Sean bienvenidos. Quiero compartirles el día de hoy dos técnicas. Recuerden que vimos ahí un poquito sobre la diferencia entre técnica y dinámica. Hoy les quiero compartir dos técnicas para iniciar una sesión. ¿Por qué quiero iniciar con esto? Bueno, recuerden que la palabra didáctica se refiere a las estrategias de enseñanza en el proceso de EA, que es enseñanza-aprendizaje. Todo lo que un docente hace, todos los recursos que utiliza, todas las técnicas, todas las estrategias, todas las actividades que realiza para que sus alumnos logren el proceso de aprendizaje. ¿De acuerdo? Es un binomio que va de la mano, EA, que es enseñanza-aprendizaje. Siempre lo vamos a ver junto porque finalmente en un aula todos aprendemos, incluidos nosotros, ¿verdad? Con la participación de los pequeños, con lo que ellos nos pueden también contribuir, ¿sale? Y sobre todo hoy que la educación ya no se ve como el docente que lo sabe todo y los alumnos que lo aprenden, sino este proceso en el que se va construyendo el aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces, quiero comenzar con estas dos técnicas. Son muy sencillas. La primera se llama Hop. Puede servir como repaso de una sesión anterior o como un juego simplemente para roof de hielo o un juego como para concentración, atención. Entonces, es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es nosotros como docentes elegir previamente un tema, por ejemplo, frutas. No se me ocurre. O si estoy repasando un tema del día anterior, ah, pues, no sé, para tercer grado vamos a ver plato del bien comer. Entonces, elegimos un tema y les vamos a explicar a los alumnos que cada que escuchen una palabra relacionada con el tema, tienen que levantar ambos brazos hacia arriba y decir fuertemente Hop, ¿sale? Por ejemplo, plato del bien comer. Si yo digo lácteos, tendrían que decir todos Hop, ¿sale? Si yo digo leguminosas, Hop, verduras, Hop, zanahoria, Hop, frutas, sandía, frijol, lentejas, no sé. Todos los alimentos que incluye el plato del bien comer. Y ellos tienen que ir diciendo Hop. El reto está en que si digo una palabra que no está relacionada con el tema, no se deben de levantar las manos ni decir la palabra Hop. Hop, ejemplo, estoy diciendo fresas, Hop, huevo, Hop, tortilla, Hop, maíz, Hop, chetos. Entonces, es una palabra que no corresponde al plato del bien comer o refresco, ¿no? Y el que diga Hop, pues, pierde, ¿no? De alguna manera en el juego y seguimos trabajando y seguimos analizando por qué esa palabra no tiene que ver con el tema que se eligió, ¿sale? Esa es una de las actividades de inicio que es muy útil, les digo, para utilizarla como repaso o como una actividad rompehielo, ¿sale? Una técnica. Vamos con la segunda técnica que también es muy sencilla y consiste en encadenar palabras. Esta sirve mucho, sobre todo, cuando se está trabajando con sílabas en cualquier grado, ¿sale? ¿Por qué? Porque podemos encadenar palabras sencillas o palabras ya más complejas. ¿En qué consiste? En el orden en el que están sentados nuestros alumnos, nosotros vamos a decir una palabra, si son pequeños, puede ser de dos sílabas, por ejemplo, mesa. Y el que sigue tiene que iniciar una palabra con la última sílaba de mi palabra. Si yo dije mesa, entonces su palabra empieza con sa, ¿de acuerdo? Aquí también se ve la parte ortográfica, por supuesto, y la parte silábica, ¿sale? Entonces, por ejemplo, mesa. Y la palabra tendría que empezar con sa. Por ejemplo, salero. Sa, le, ro. Como termina en ro, pues el otro tiene que empezar con ro. Ro, jo, por ejemplo. Y el que sigue con jo. Esta actividad, les reitero, esta técnica sirve para reforzar la parte de sílabas y también de ortografía. Es muy divertida. Y además ustedes pueden ir agregando algunas reglas, por ejemplo, que no se repitan palabras o que sean palabras largas, cortas, que tengan que ver con algún tema en particular. En fin, se le puede hacer todas las adecuaciones necesarias. Y lo padre de estas dos técnicas es que no necesitan materiales, simplemente el espacio como tal, tener a los pequeños ahí y dar las instrucciones para que se realice la técnica. ¿De acuerdo? Ambas tienen, pues, beneficios en cuestión académica y en cuestión también social. Socializan entre ellos, y empiezan a generar estos vínculos también entre ellos. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos a iniciar entonces. El día de hoy nos vamos a ir de lleno a tres elementos importantes que son el objeto de la didáctica, sus límites y sus alcances. Yo sé que tal vez ya lo he reiterado en algunas sesiones anteriores, pero quiero que quede muy claro que didáctica no es juego. Ah, maestra, pero usted nos comparte técnicas. Ah, usted nos compartió un juego. Ah, sí, claro. Porque todo esto, todas estas actividades son parte de la didáctica. Por favor, no se les olvide esta parte. Es muy, muy importante porque al final... Entonces, no sé si ahorita me esté escuchando en la grabación, pero voy a esperar un momentito. Creo que ya. Perfecto. Entonces, les decía, didáctica lo vamos a relacionar con esta estrategia. También podemos relacionarlo con un vehículo, ¿no? La didáctica es lo que lleva ese conocimiento, esos temas, los lleva de un lugar a otro. ¿De dónde? Del docente hacia el alumno, del alumno hacia sus compañeros. Eso es la didáctica. Todas las estrategias que nosotros vamos a utilizar, no necesariamente juegos. Una estrategia que yo utilizo con ustedes en estas asesorías son las diapositivas, ¿no? O son los videos. O son el comentarles ejemplos de lo que a mí me sucede en la escuela. Entonces, todas esas estrategias, todo lo que nosotros planeamos para que el otro logre ese proceso, todo eso es didáctica. Entonces, por favor, que quede súper, súper claro. Y lo vamos a reafirmar ahorita. ¿Cuál es el objeto de la didáctica? Justamente ese, la enseñanza. ¿Sale? La didáctica es algo complejo porque es una ciencia y no nada más trata estrategias. Yo lo estoy diluyendo lo más posible para que ustedes lo tengan muy presente, pero es una ciencia que no nada más trata de estrategias. Nos habla de todos los principios, fenómenos, normas, preceptos y leyes de la enseñanza. No se enfoca a una sola asignatura. La didáctica abarca todo el proceso de enseñanza. Ah, pero si estoy, este, yendo a aprender un idioma en otra escuela. También hay didáctica y también hay un proceso, una estrategia para aprender otro idioma. Ah, pues que estoy aprendiendo taekwondo. O incluso tenemos una alumna en Sabatino que su, bueno, su familia tiene una escuelita de taekwondo, una escuela de taekwondo. Y ahí también se utiliza la didáctica. Finalmente, tienen que tener ciertas estrategias para poder enseñar, para lograr esta enseñanza. Ese es el objeto de la didáctica. La enseñanza y lo vamos a combinar con el binomio que es inseparable el aprendizaje. ¿De acuerdo? Tiene, aquí viene justamente, como propósito esta enseñanza, fomentar el aprendizaje de los estudiantes. Como justo les decía. ¿Sale? Otra manera de conocer el objeto de la didáctica es con esta otra palabra importante que es el proceso. Entonces, vamos a retomar. Didáctica. Vamos a relacionarlo con conceptos. Estrategias. Procesos. Enseñanza. Aprendizaje. Llevamos cuatro. Vayan adoptándolas como parte de su lenguaje, como parte de su formación ya como docente. Si alguno de ustedes ya trabaja, frente a grupo, yo creo que les va a ser mucho más fácil comprender esta parte porque lo llevan a cabo. Lo llevan a cabo diariamente en sus obras. Y eso es importante. ¿Sale? Un concepto más de didáctica, dice, es la disciplina científica cuyo campo de acción quiero que lo entiendan. Es la teoría de la enseñanza cuyo centro de atención es precisamente eso. La enseñanza. Ciencia interdisciplinaria que tiene como campo de estudio la enseñanza en todas sus particularidades. Quiero que vayan viendo las fotos. Trate de buscar, cuando ustedes buscan en internet regularmente fotos de educación, salen muchas fotos un tanto extranjeras con espacios, lugares muy, muy bonitos, muy pintados, escuelas con diferentes habitamentos tecnológicos, los niños con tablets. Y dices, ay, como que esa no es nuestra realidad. Entonces, quiero que vayan viendo las fotos porque traté de buscar imágenes del país. ¿Sale? Entonces, quiero que vayan viendo las fotos. El espacio para nosotros llevar a cabo esta didáctica en las aulas no siempre es el más óptimo. Y esa es otra característica de la didáctica que tiene que tomar los elementos con los que se cuentan para poder llevar a cabo este proceso. O sea, tu directivo, tu supervisor, el mismo gobierno no está pensando si tienes computadora, si tienes luz, si tienes agua, no. Ellos están pensando en que tú como docente vayas y lleves educación de excelencia a las aulas con lo que tengas. Entonces, la didáctica dice, a ver, vamos a estudiar este proceso de enseñanza. ¿Cómo es que se enseña? ¿Cómo se aprende? Con lo que se tenga. Ahí ya, yo creo que el docente va desarrollando diferentes habilidades que le permiten justo tomar lo que tiene a la mano para poder llevarlo a cabo. ¿Sale? Entonces, vean un poquito esta imagen. Se ve ahí a los pequeños. pues sí, se llevan por lo menos una playerita blanca. Hay lugares donde no tienen para el uniforme. ¿Sale? Las bancas, híjole. Hacíamos hace poco un, pues entre la plática, ¿no? Una reflexión de cómo la educación en cuestión de infraestructura ha sido muy, muy lento el cambio. Vean esas butacas, esas butacas así dobles tienen años, si no es que les puedo decir siglos de tener esa estructura. O sea, cuando la escuela inició, se inició con una estructura, se decidió que fueran los niños de cierta edad en un grupo, de cierta edad en otro grupo, precisamente para facilitar su aprendizaje. Pero desde esa época se empezaron a establecer este tipo de butacas. quiero compartirles que en la, no sé si les había comentado que me cambié de escuela. Yo estaba trabajando un poco lejos de mi domicilio, ya logré hacer un cambio más cerca y bueno, en el salón que me tocó, las butacas son individuales, son para niños de quinto grado para este ciclo, pero hay otros salones que son para los más pequeños, yo me imagino que son de primero o segundo, donde tienen unas butacas padrísimas. Me gustaron mucho. Dicen las profesoras que ya tienen tiempo que no se acomodan mucho, pero son unas mesitas de colores, son individuales, ¿no? Entonces, facilita muchísimo el poder acomodarlas en círculo, este, poder extenderlas, poder moverlas como se te antoje en tu aula. Se acomodan muy bien y además son coloridas como no tienen idea. Entonces, tú entras al aula hasta con ganas de estar ahí siempre, ¿no? Porque las banquitas, las mesitas individuales son muy llamativas y les reitero, se pueden mover libremente. Este tipo de bancas no es tan fácil de mover. Si acaso, a lo mejor puedes ponerlos de frente para un debate o en equipos de cuatro, pero es un poquito complejo porque no te permite moverlas mucho, ¿sale? fíjense qué interesante esta parte también, ¿no? Aquí hay otra escuelita, ya aquí se ve un poco las mesas, no sé si ustedes las han visto, salieron unas mesas verdes como trapezoidales, un trapezoide, este, y bueno, te permite un poquito moverlas también, ¿no? Son un poco más ligeras, pero quiero que vean el fondo, el fondo de este salón. No es una pared, es madera, literal, o sea, es, ¿cómo se le llama? Tarimas, son tarimas pintadas su pared. Entonces, quiero que profundicemos un poquito en este análisis que ustedes reflexionen, el proceso de enseñanza-aprendizaje implica muchos retos, porque aquí lo vemos, ah, sí, la teoría, muy padre, y podemos utilizar estas estrategias y demás, pero a veces la estructura de la escuela no nos permite realizar a lo mejor todo lo que planeamos. ¿Qué queda? Rendirnos, cruzarnos de manos, ah, pues entonces ya no hago nada, o ah, entonces me voy a ir a la enseñanza tradicional. ¿Qué queda? Nosotros esperamos realmente mucho de ustedes como futuros docentes, o si es que ya, reitero, están trabajando en este ámbito, esperamos mucho de ustedes, porque aquí en Haller Online de alguna manera nos interesa que también ustedes sean docentes reflexivos, docentes que se propongan retos y que los cumplan sobre todo. Entonces, ante este tipo de adversidades, la didáctica no nos dice ya, entonces como no hay un espacio, entonces deténganse, ¿no? Al contrario, te invita justamente a enfrentar ese reto y a llevar a cabo de la manera más creativa que puedas el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el binomio, el binomio que les comentaba, que les he estado mencionando durante la asesoría, que es enseñar, aprender, van juntos, van de la mano, van en todo momento, aquí están incluso como un pequeño rompecabezas, porque justamente embonan, no hay más, ¿sale? De esa manera es como nosotros podemos trabajar en didáctica. Recuerden los cuatro conceptos. Vamos ahora, fíjense, vamos a ver los límites de la didáctica. ¿Será que tiene límites la didáctica? No, pero si, profesor, usted ya me dijo que los retos y que no importa el espacio y que además abarca todas las asignaturas y que además abarca también no solo un espacio formal, sino también un informal, pues sí, por supuesto, pero también es importante reconocer los límites de la didáctica. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Un límite importante es la amplitud y complejidad de lo que es la didáctica. No es algo sencillo, es una ciencia, es una disciplina, ¿sale? El que esa disciplina sea llevada a cabo por personas requiere de ciertas habilidades, aptitudes, espacios, infraestructura y es complejo. Entonces, un límite de la didáctica tiene que ver con este proceso de interacción entre el docente y el dicente. ¿Qué es dicente? El alumno, el pupilo, sale el aprendiz. La manera en que interactuamos ya en un aula, en una escuela, en un taller, es compleja. Los seres humanos pues tenemos estas diferencias en cuestión de estrategias, en cuestión de forma de enseñar, en cuestión de forma de aprender. Todo eso es un límite de la didáctica, no porque no lo pueda abarcar, sino porque requiere de muchísima velocidad en cuestión de investigación, de metodología, de ir avanzando rapidísimo. Por eso, no sé si con ustedes lo comenté, en México tenemos un atraso importante en educación. Las investigaciones en nuestro país no van al ritmo del cambio en el ser humano, del cambio en la tecnología, de la transformación que está teniendo la sociedad. A veces por eso dicen es que la escuela sigue siendo uf, de los años antiguos porque no se ha transformado mucho. Bueno, finalmente esta interacción docente-alumno requiere de cambios, por supuesto que sí, pero van poco a poco, van más lento de lo que se pudiera esperar. ¿Sale? Entonces, ese es un límite de la didáctica. La relación entre docente y docente es tan amplia, tan variada y tan compleja que la didáctica no le alcanza a abarcar a la velocidad requerida. ¿Sale? Y justo esto va relacionado con el segundo límite, el continuo avance y especialización de los saberes, los retos de la multiculturalidad, la necesidad de una interculturalidad. No sé si recuerdan que hablábamos de una palabrita que se llamaba glocalización. glocal. ¿Sale? Entonces, el mundo avanza pasos agigantados, el conocimiento, hablábamos del, de la parte de, ay, se me fue la palabra, toda la parte de conocimiento a la cual nosotros podemos tener acceso. avanza rapidísimo, muy, muy, muy rápido. Hoy estamos viendo en, simplemente, fíjense, simplemente el cuatrimestre pasado estaba hablando con sus compañeros sobre aprendizajes clave. Hoy con ustedes estamos hablando ya de un plan analítico, un plan sintético, de este, PDA, que son procesos de desarrollo del aprendizaje. Va cambiando el lenguaje vean, de un cuatrimestre a otro cambia, de un ciclo escolar a otro cambia, la necesidad cambian, los libros cambian, los programas cambian, cambia todo. Entonces, este continuo avance le gana un poco el paso a la didáctica. ¿Por qué? Porque no es buena, porque no es, este, algo, no sé, formal. No, porque la didáctica es una ciencia y la ciencia requiere de su tiempo de investigación, requiere de metodologías. Entonces, no es tan sencillo ir a esa velocidad. Una, dos, si no hay investigadores educativos, pues mucho menos va a avanzar. ¿Verdad? Tercer límite, híjole, me da mucha tristeza compartir esto, porque aquí estamos generando o siendo causantes de un límite de la didáctica. Los profesores podemos llegar a ser causantes de este límite de la didáctica. ¿Por qué? Pues porque se nos presentan tantos desafíos y como docentes podemos tener tantas carencias que no alcanzamos tampoco este avance tecnológico, esta transformación social. Y no porque seamos, he leído mucho en redes sociales ahorita justamente con el cambio de libros y demás, que tenemos un pensamiento, ¿cómo dice? Como retrógrada, como antiguo, como tradicionalista. No se trata de eso. Se trata de que también como docente tenemos un reto enfrente. Ni siquiera tenemos los libros de texto en las manos. ha habido muchísima polémica al respecto. Me voy a limitar a esta parte. Si viene un nuevo programa de estudios, por lo menos dótame de la herramienta básica que es mi libro en físico. Muchos de nosotros ya manejamos los libros en PDF, ya nuestro celular nos puede mostrar, descargar lo que quieran en la computadora, ok. Ok, lo imprimo, pero si no tengo la posibilidad, para algunos es más nutritivo, más fácil, más enriquecedor poder ojear el libro y estar checando a ver qué voy a hacer el siguiente ciclo escolar con mis alumnos. Nos piden que pensemos en proyectos. Ok, pero y el libro, o sea, es al final una herramienta clave para poder promover este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, si los docentes nos convertimos en un límite en la didáctica, porque al final también somos seres humanos, que estamos también entrando en este vertiginoso proceso de cambio y puede ser difícil, ¿no? Puede ser que, que, pues, no esté listo o que no tenga las habilidades para una transformación tan rápida, que realmente, sí, yo esté pensando en la educación como era antes, o que esté cerrado a estos avances. Entonces, todo esto va generando límites en la didáctica, ¿sale? Como ciencia, recuérdenlo, por favor. Pero nada más hay límites, también hay posibilidades. Y justo les traigo otra imagen que me gustó muchísimo porque, y también, creo que ya lo mencioné, hay una película, está en plataformas, El Último Vagón, donde nos habla de todas estas posibilidades que sí tiene la didáctica, ¿no? En esta fotito se ve el espacio, ¿no? El aula, se ve que sí es, no es de madera, es, es de, tiene paredes de concreto, pero me llama la atención los alumnos, la docente, la educación no tiene límites, no tendría por qué tener un límite, ¿sale? Todos, está en el artículo tercero, todos tienen derecho a aprender. Utilicemos esta didáctica como una posibilidad también, ¿sale? Vamos a ver, paradójicamente la disciplina de la didáctica está desarrollándose con gran impacto en todos sus componentes, así como les digo, tal vez no llega a alcanzar la velocidad de transformación en cuanto a investigación científica, no van a la par, pero sí va avanzando, sí va generando impacto, sí va generando propuestas, sí va dando más explicaciones, ¿sale? ¿En qué, en qué sentido avanza la didáctica? Ah, bueno, en las teorías de la enseñanza, en los modelos y comprensión de los aprendizajes, ¿sale? En esta parte de la capacitación docente. Claro que en ese sentido, bueno, voy a dejar ahí un paréntesis porque depende de muchas cosas, ¿vale? Pero por lo menos la didáctica ya nos está dando la parte teórica, aquí está. Así aprenden los niños, así se van desarrollando los niños de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, cada uno tiene habilidades distintas, cada uno tiene una forma de pensar de acuerdo a su desarrollo biológico, de acuerdo a su desarrollo mental y social. Eso es lo que va aportando la didáctica. Toda esta información que nos va a servir a nosotros para ya poder planear una clase y ponerla en práctica. ¿Sale? Eso, eso es una posibilidad importante, ¿ok? Las fuentes de estudio, las líneas de investigación en didáctica se corresponden con los nuevos problemas y escenarios de cambio a los que ha de atender. Claro, al final, al ser una ciencia social, por supuesto que está al pendiente de los cambios que ocurren en la sociedad, valga la redundancia. Les decía, no van a la misma velocidad, pero sí los está observando, sí los está tomando en cuenta y es una posibilidad para mejorar en ese sentido. ¿Sale? Otra posibilidad, bueno, el impacto tecnológico, el diseño de materiales, la organización y cultura de las instituciones al campo de la evaluación. Todo esto son aportaciones importantes para la didáctica. ¿Por qué? Porque, ah, pues surge esta investigación, rápidamente se viraliza en internet, se comparten redes, hay videos, hay en vivos, hay carpetas en Drive que se están compartiendo con información actualizada. El impacto tecnológico, por supuesto, que ayuda. ¿Sale? El material, ya nosotros podemos encontrar una gran variedad de información en videos, en redes sociales incluso, en grupos de WhatsApp. En todos lados podemos encontrar información con materiales a utilizar, propuestas que nos puedan ayudar a mejorar nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, todo eso es una posibilidad y eso es importante que nosotros podamos irlo analizando, irlo revisando y también aplicando. Yo creo que es el paso más completo. ¿Vale? Perfecto. Quiero comentarles que en la computadora no sé qué tiene, pero no puedo no pude acceder a la plataforma. Pero bueno, lo revisé en el celular, digo, no nos detiene la tecnología, no nos detiene. Entonces, al revisar en el teléfono estaba viendo que justo nos faltaba este tema y otro más sobre metodologías de la didáctica. Voy a abordarlo así súper, súper rápido para que nos vayamos a las dos últimas actividades. recuerden que a mí me gusta leerlas aquí con ustedes para ir aclarando los puntos por si no fui del todo clara de manera escrita, pues tal vez de manera oral me pueda explicar mucho mejor en las instrucciones. ¿De acuerdo? Por lo pronto en este tema de objetos, límites y posibilidades de la didáctica se solicita un video que dure por lo menos tres minutos en el que ustedes con sus propias palabras expliquen el objeto, el límite y la posibilidad de la didáctica. Yo les hablé un poco. Haller Online en esta parte de autoaprendizaje les invita a que investiguen un poco más que no se queden solo con lo que les dan sus profes. Que vayan más allá. Incluso, ah, pues voy a preguntarle al profe o a la profesora qué quiso decir con esto. Dijo una palabra que no le entendí. Le voy a preguntar o lo voy a investigar. Atrévanse a ir más allá. No se queden únicamente con lo que nosotros les damos porque justo les decía imagínense cuánto tiempo se tarda en salir un libro. y tal vez cuando sale ya está descontextualizado porque ya estamos avanzando a un ritmo muy, muy rápido en cuestión social, cultural, tecnológica y a veces no da para alcanzar ese ritmo. Entonces, tal vez yo les estoy dando esta sesión, ¿no? Hoy, martes, 8 de agosto y ya la siguiente semana ya cambió el contexto. ¿Por qué? Porque ya surgió una nueva aplicación, porque ya justo estaba por salir una nueva teoría sobre didáctica que no les pude decir. Entonces, fíjense la trascendencia que tiene este tema para el aspecto educativo. Y el tiempo es un factor importante. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a seguirle. Les comentaba que venía el tema de metodologías. Permítanme compartirles pantalla. Les digo que de repente la tecnología no está a nuestro favor. Y a veces pasa esto también incluso en las aulas. Ay, es que les quería poner una película o un video o una imagen y no se ve. Y a veces eso te mueve totalmente tu planeación. Entonces, es que era fundamental que viéramos esta imagen para partir de ahí y dar todo el tema. Entonces, hay que llevar siempre plan A y plan B por cualquier situación. ¿Sale? En este caso, miren, hasta ahorita ya se pudo abrir la plataforma de Haller Online. Igual, pues, he estado revisando ya las diferentes tareas y actividades para hacer la retroalimentación pertinente. ¿Sale? Entonces, ahorita que que responda un poquito esta computadora, ya les comparto pantalla. igual en algunas actividades que ya les califique, por ahí hay dos, me parece, donde le doy clic a su enlace y no lleva a ningún lado. Entonces, les he escrito a través de la plataforma para que ustedes lo puedan checar y lo adjunten nuevamente como si fuera un comentario y yo a partir de ahí se los califico. ¿Sale? Para que para que no se queden sin esa calificación porque al final recuerden que se suma. Perfecto, vámonos aquí ahora sí. Les voy a compartir tantito esta que es la plataforma. Hoy sería entonces nuestra última sesión de didáctica. Así como les comenté a los chicos de hace ocho días, finalmente se relacionan las tres materias. Justo no hablábamos de tecnología educativa, de plataformas. Son muy útiles hoy en día para este aspecto. ¿Vale? Perfecto, nos quedamos entonces aquí. Aquí están las lecciones. Recuerden que más o menos hay una actividad por sesión en la parte de objetos, límites y posibilidades de la didáctica y aquí es donde está la tarea. Se las voy a leer antes de pasar ya a la última. para explicarles muy, muy, muy rápido. Aquí está video y dice justamente revisó un video donde expliques objetos, límites y posibilidades. Tiempo mínimo tres minutos. Esto es importante, el mínimo son tres minutos, no dice un máximo. Ustedes pueden pues tardarse el tiempo que requieran y se va a calificar qué cosas, la creatividad y por supuesto la información que ustedes expliquen. algo que de repente me cuestiona un poco es que como estudiantes de ciencias de la educación les dé pena hablar frente a una cámara o les dé pena estar frente al público. Híjole, creo que necesitamos decirles que van a estar frente a un público, van a hablar en algún momento frente a una cámara, van a estar hablando constantemente con otras personas. a veces dicen que los maestros somos los que más palabras decimos al día porque estamos constantemente en esta parte de comunicarnos con las demás personas. Entonces, por favor, sean pues lo más naturales posibles, traten de no leer la información como tal, pueden apoyarse de unas diapositivas, claro, pero a mí me interesa verlos, a ustedes, escucharlos, a ustedes, no la lectura que hagan. Yo sé que también es importante escucharlos leer, pero no quiero escucharlos leer en esta ocasión, ¿sale? Preparen, preparen su video, no es mucho, son tres minutos, yo creo que lo pueden hacer muy, muy bien, ¿vale? Perfecto, entonces ahí está. De una vez les, aprovechando que estamos aquí, de una vez les voy a pasar la última tarea, la última actividad que es un debate, fíjense, estas dos actividades ya no están tan complejas, son un poco más sencillas, un debate y un decálogo de esto, de la didáctica y los procesos metodológicos, que es lo que voy a ver ahorita con ustedes muy, muy rápidamente. ¿Qué entiendes por didáctica? Fíjense, de las últimas tareas, creo que en las primeras también les dejé algo así, pero quiero saber qué entienden ustedes por didáctica. Al final de todas estas asesorías de esta sesión que hice mucho hincapié en que la didáctica no es juego, no tiene que ver con juego, que eso es importante, ¿sale? Ok, y la última actividad, ahora sí dice elaboró un decálogo, ¿saben qué es un decálogo? Es una serie de reglas, frases, en realidad son diez, diez, diez reglitas o diez frasecitas que me hablen en este caso sobre lo aprendido en didáctica, qué es didáctica, qué no es didáctica, elementos o características, algún autor representativo, por ahí si se acuerdan de alguno, de uno de los más importantes que es el fundador y demás, ¿vale? Las características dependerán de aquello que haya sido más significativo durante la materia. Recuerda que un decálogo se compone de frases breves, por favor, chicos, eso lo cuento muchísimo, mucho, mucho, mucho que ustedes realicen la actividad porque a veces me ponen como resumen, me ponen diez cuadritos de resumen y yo no, son frases breves, ¿sale? Es importante creatividad, brevedad y congruencia. Puedes hacer algún uso de alguna plataforma. Esa ya es la última tarea, ¿sale? Muy bien, vámonos entonces y con el último tema ya rapidísimo, ahorita en cinco minutitos, no, lo vamos, este, trabajando. Permítanme. ¿qué métodos nos propone la didáctica? ¿cómo es que? Nos vamos a ir súper, súper rápido, ¿vale? Didáctica general, ahí está, les voy a compartir pantalla. ahí está, ¿sale? ¿sale? Les reiteraba, la didáctica es una ciencia, ¿sale? Entonces, al ser una ciencia se dedica a investigar y la parte que nos da la didáctica es este conjunto de métodos, les hablaba hace un momentito, los métodos más adecuados para lograr este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sale? y además se intenta mejorar continuamente, aquí dice, permanentemente, el proceso instructivo formativo, ¿sale? Recuerden que tenemos una función en el aula, entonces es importante apoyarnos de esta didáctica, de todas estas estrategias, de todos estos métodos o metodología que elijamos para poder trabajar, ¿sale? La didáctica profundiza en su objeto, recuerden cuál es el objeto de estudio de la didáctica, centrando la tarea en el estudio de las formas y procedimientos más pertinentes para conseguir que la acción docente se lleve a cabo como una función generadora, fíjense qué importante, la didáctica se preocupa porque los docentes cumplan con esta función de satisfacción, clarificación, que demos lo mejor de nosotros, ¿sale? Entonces, no nada más es una palabra ahí que nos va a acompañar, sino es un fundamento, una base sobre la cual nosotros podemos trabajar, ¿sale? El principal reto de esta investigación, el principal reto de cada una de las metodologías que van surgiendo es responder una pregunta, ¿cómo enseñar? Esa pregunta va guiando la investigación, va guiando los diferentes métodos que van surgiendo a partir de esta ciencia, ¿sale? ¿Qué son los procesos metodológicos de calidad? Porque además no nada más puede ser cualquier proceso, sino que tiene que ser un proceso de calidad. Bueno, se refiere a todo este conjunto de actuaciones formativas que son indagadoras, transformadoras, y que además se asumen en las condiciones más complejas. Les hablaba de esto, ¿no? ¿Cómo es que se actúa? Indagando, transformando, en una situación o en una condición compleja. Y además tenemos que lograr que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Esto es un proceso metodológico de calidad. Todo lo que se hace para lograr que el aprendizaje se lleve a cabo independientemente de las diferentes vicisitudes, de los diferentes obstáculos que vayan surgiendo. ¿Sale? El método es el conjunto de decisiones y realizaciones fundamentadas que facilitan la acción docente en un ecosistema con un clima empático mediante el que se ordenan las acciones y fases más adecuadas en la interacción educativa. Todo lo que nosotros vamos haciendo, cada acto, por pequeño o grande que sea, si estaba planeado, si no estaba planeado, todo lo que hacemos dentro del aula tiene un impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también eso lo estudia la didáctica. Porque hay ocasiones en que algún docente logra un método creativo, logra una forma distinta distinta de enseñar cierto concepto, de enseñar cierto tema, y entonces también se convierte en un objeto de investigación. ¿Cómo lo hizo? Y que lo comparta a los demás docentes justo para lograr este proceso de calidad. ¿Sale? Muy bien. Vamos con lo último. Para ir cerrando. Fíjense que esta perspectiva de la didáctica con el método o el sistema metodológico integrador nos ayuda sobre todo a dar respuesta lo más cercana posible al contexto, a las necesidades, a los cambios que se viven en el aula día a día. ¿Por qué? Porque esta metodología, este sistema metodológico integrador, trata de estar al día lo más posible y además trata de plantear todos los escenarios para dar respuesta a esas necesidades. Es necesario que la didáctica se agarre de este tipo de métodos de investigación que van al día, al día, al día. Lo veíamos hace rato porque si no hacen esto se convierte en un límite. El no poder avanzar al mismo ritmo que avanzan sus docentes que avanzan sus alumnos. ¿Sale? Entonces, a eso se refiere este método. ¿Vale? No sé si al principio a lo mejor haya sido un poco confuso, pero esta metodología respecto a la investigación o respecto a la disciplina de la didáctica tiene que ver con eso, con ese avance de la mano para poder dar respuesta a las diferentes problemáticas que se presentan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sale? Con los actores educativos. Entonces, por favor, chicos, créanme que lo que más me interesa que ustedes aprendan es que la didáctica no es un juego. Es una disciplina científica que nos va a brindar todo lo necesario para nuestra labor docente frente al grupo. ¿Sale? Entonces, con que ustedes tengan muy claro eso, me daré por bien servida. Yo creo que ya estuvimos todo el cuatrimestre viendo diferentes temas al respecto. Entonces, espero de verdad que ustedes puedan llevarse ese aprendizaje. Por lo menos esas cuatro palabras clave. Estrategia, proceso, enseñanza y aprendizaje. Yo creo que con eso nosotros podemos de alguna manera contribuir a su formación docente. A que ustedes tengan presente que la didáctica va a ser esa base, esa estrategia que va a ir con nosotros en cada sesión, en cada ciclo escolar, en cada materia. Ya sea que se integren a una educación formal o a un sistema educativo o a un proceso educativo informal. No hay problema. En todo momento está presente. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho. Ya hoy es nuestra última sesión de didáctica general. Si gustan ustedes estar en la siguiente asesoría con muchísimo gusto. Va a ser planeación estratégica que también tiene que ver con didáctica. Así que sí, yo creo que sí sería bueno que pudieran escuchar todas. Finalmente, es útil para su formación docente. Cuídense mucho. Nos vemos el siguiente martes a los alumnos de planeación estratégica. Y recuerden enviar sus actividades porque si no, no puedo yo darles retroalimentación. Ahorita solo tengo una tarea en plataforma y es la que les digo que no me lleva el link. Entonces, por favor, vuelvan a subir el link. Revisen las notificaciones de plataforma porque ahí les he escrito para que me puedan enviar su actividad. ¿Sale? Cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias. 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 Gracias.